En estos momentos nos vamos hasta Ciudad Obregón, Sonora, a un destino por descubrir, con la representante de la OCB aquí en Jalisco, Lupita Humildad. Vámonos con ella, ¿qué nos tiene? Adelante. El fervor religioso también está en Ciudad Obregón, Sonora. Uno de los sitios de más tradición para venerar a Santa María de Guadalupe es el llamado Cerrito de la Virgen, localizado a 19 kilómetros al sur del centro de la ciudad. Es destino de peregrinaciones por parte de personas que acuden a cumplir las promesas hechas a la Morenita del Tepeyac. El mantenimiento del lugar corre a cargo de un patronato integrado por varias familias cajemenses que de manera prácticamente anónima se encargan de que el visitante encuentre un lugar limpio y apacible, en donde pueda orar y agradecer los numerosos milagros recibidos de la Reina de América. Una muestra de la honradez y carácter de los visitantes es la venta de veladoras. No hay ni cajas fuertes ni necesidad de vendedores. Si usted desea comprar una, la toma, paga su importe y si necesita cambio, lo toma de la propia canasta. Por regla general, al final del día hay más dinero del que debería haber al contar las veladoras vendidas. Quien llega a la imagen recibe además de la satisfacción del compromiso cumplido, una hermosa vista del Valle del Yaqui, misma que invita a la contemplación y oración. En tradiciones, Ciudad Obregón Sonora es un destino por descubrir. Viajemos todos por México. Bueno, muchas gracias Lupita Humildades de Ciudad Obregón Sonora, un destino por descubrir.